Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal. Vamos a hablar un poquito sobre estos episodios que tenemos sobre los Axis más vendidos en la semana, 3 días y 24 horas. Bien, aquí podemos observar que los últimos 7 días ya no están los que eran los bugs, que aquí podemos ver, los tipo bicho, el scrap, pincer, parasite, fishnack, ya no está entre los top, pero se sigue manteniendo lo que eran los Mets. Uno con Axis Kiss y el otro con Nude Cracker, se está manteniendo. Bueno, uno tiene Jare también y el otro en la cola tiene Nude. Estas tendencias de los Mets se siguen manteniendo durante los últimos 7 días, han sido los Axis más vendidos, el Mets recuerda que ha sido buffeado, lo beneficia su alto valor de skill que tiene, digamos, tiene más skill que los otros Axis. Y a su vez las cartas de Bestia al haber tantos planta, dusk y reptil, está beneficiando bastante. Se está usando bastante los Mets y también ni hablar de la velocidad, que por ahí da una ventaja grande contra un Bestia. Bien, estos son los Axis más vendidos durante los 7 días, yo lo he buscado para ustedes para que después no me digan, che Ema, pero no todos sabemos las cartas y vos los nombras así como si yo los supiera, yo me ubico por el dibujito, así que aquí vamos a ir a ver con el dibujito y todo. Bien, primero vamos a ver aquí las partes a la izquierda y aquí están todos los Axis con sus precios. Después varía si tiene más despido o no, para ver cuál es más caro y esas cosas. Vamos a entrar al primero para ver las cartas y después si ustedes quieren más rápido o más lento, ya lo buscan por su parte. Aquí podemos ver que bueno, tiene giro, tiene Axis Kiss, tiene arco y tiene jare. El giro, una carta de coste cero, que si le pega a un Axis y te da una carta. El Axis Kiss, si tiene menos del 30% y vos pegas con esta carta, o sea, si vos tienes menos del 30% de vida y pegas con esta carta, la próxima carta que le pegues te aseguras un crítico. El arco, una carta que pega de 100 de daño y tiene 50 de escudo. Y si le pegas una vez te haces más rápido. Y el jare, la zanoria, si este Axis ataca primero en esa ronda, te dropea cartas. Pega 120 y tiene 30 de escudo. Hasta ahí estamos con el Mech o Mecánico, como quieran llamarlo, que está en el puesto número uno de los Axis más vendidos en la semana. Puesto número dos, tenemos un Dusk, que es el Pandinator, que ha sido nerfeado. Recuerden que ha bajado un montón el precio. Aquí podemos ver un descenso brutal. Esto es 330 dólares. Sabía estar el doble. Recuerden que el buff es sobre la carta del Boneless Sale. A este Axis le decían impresora, porque te imprimía cartas toda la hora. ¿Por qué? Porque cuando te rompean el escudo por primera vez, te dropea cartas. El Boneless Sale lo que hace es que te recupera 20 de escudo. Entonces, al recibir otro ataque, te vuelve a romper el escudo, te vuelve a dropear cartas. Bueno, eso lo han arreglado y ahora solamente dropea cartas por una sola vez. O sea, si una vez está la carta, solamente va a dropear una. Puede ser que el nerfeo venía por acá. Porque podemos ver que ha sido uno de los Axis más vendidos en los últimos 7 días. Para tratar de bajar un poquito esto, debe ser que lo han nerfeado por aquí. Son teorías conspirativas, no sabemos bien. Pero, en opinión personal mía, este nerfeo se venía en cualquier momento. Bien, ya tenemos el puesto número 2 de la Axis más vendida de la semana. Que es el Pandinator. Vamos al puesto número 3 que tenemos de vuelta un Mech. Un Mech que, ya saben, varía el precio según la velocidad y el skill. Aquí podemos ver, pero aquí nosotros vamos a ver las cartas más más. Tiene giro, como en la anterior. Tiene los dos Nutcracker. Recuerda que si los combina a los dos, te da más daño. Un 120% más. Y arco, que era la carta que si pega, te hace más rápido en la próxima ronda. Así que, hasta aquí tenemos el Mech con un valor de 329 dólares. Este tiene 24 de speed. Seguramente lo consiguen más rápido. Hasta ahí, los Axis más vendidos en los 7 días. Pero, les tengo una sorpresita para ustedes. Vamos a buscar los Axis más vendidos en los últimos 3 días. Y durante las 24 horas. Lo que aquí quiero destacar es un Reptil que no estaba en los anteriores videos cuando he mostrado los Axis más vendidos en los últimos 7 días. Que estaban los bichos. Bueno, pero aquí acaba de entrar un Reptil. Un Reptil con Indystar, Kotaro, Cerasti, Tiny Dino. Quédense tranquilos que he buscado las cartas para ustedes. Así que, ahora lo vamos a ver bien. Precio base arranca de los 386 dólares. Estos son los Reptiles. Y ahora vamos a ver sus cartas. Tiene Indystar, que refleja el daño de un ataque milín. O sea que, cuando te atacan, reflejas aproximadamente el 40% del daño. El Scalipum, que refleja los daños de Rango. O sea, por ejemplo, si un pájaro te ataca con sus cartas de Rango, le vas a reflejar el daño. El Kotaro, que cuando pega a un enemigo más rápido que el Reptil, te da uno de energía y hace 85 daños y 30 de escudo. Y el Tiny Dino, que después de la ronda 4, pega un 150% más. Este son los Axis. Precio base, 385 dólares el Reptil. Bastante OP. Está bueno. Así que esto es, por el momento, lo que tenemos en los Axis más vendidos en los últimos 3 días. Y en las 24 horas se mantiene. Está el bug. Podríamos decir que se ha acabado un poquito el fomo de los bugs. O si vos crees que no se ha acabado, podríamos ver. También se ha vendido, en cuarto puesto, unos aguas con Goldfish, Rikifish, Pocky y Nivo. Bastante bien, digamos. Debe estar barato. Tiene una carta de bestia que lo hace bueno. Y aquí están los otros, que son plantas, plantas, peces, reptil, planta y Dask. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. No me quiero extender mucho. Era un ranking cortito y quería hablar con ustedes en base a lo que ha pasado ayer. Del nerfeo del Pandinator, que es este Dask. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima.